hola qué tal hoy es sábado 16 de abril 6 y 52 de la mañana estamos yendo al lugar de pesca es nuestro segundo capítulo gracias por ver el primero buena vibra ya abres y pierdes y 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 con la espina mirando del lomo abres la pierna abierta no pises ni un pescado y otro los recompensados somos recompensados por el señor acá te lo lenguadito y cuando salieron no pateo no pateo